Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo debe ser implementado el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en los casos de personas que desarrollan actividades domésticas o mediante empresas de servicios temporales? Bueno, entonces son dos preguntas que hay allí en el enunciado. Entonces nos pregunta cómo debe implementarse el Sistema de Gestión con el servicio doméstico y cómo debe implementarse en las empresas de servicios temporales. Entonces, primero hablando del servicio doméstico, debemos establecer que el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo inicialmente dice que tiene que cubrirse a todos los trabajadores. Este Sistema de Gestión se aplica conforme a unos estándares mínimos que están dados al día de hoy en la Resolución 3.12 del 2019, que es la que derogó la Resolución 11.11 del 2017. En esta resolución, pues, se dicen los estándares mínimos que debe cumplir el empleador para llevar a cabo este Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta resolución se establece que respecto al servicio doméstico no va a ser aplicable estos estándares mínimos. No es aplicable en los estándares mínimos. Dice que se reglamentará más adelante. Entonces, hay que esperar a que se reglamente cómo se aplica este Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para estas personas del servicio doméstico. Sin embargo, a pesar de que no se apliquen los estándares mínimos para ellos, sí debemos de cumplir con las cosas mínimas para la prevención del riesgo del trabajador de servicio doméstico, proporcionarle los elementos de protección, los guantes, el tapabocas, porque utilizan todos esos químicos y todos estos productos que pueden causar un daño, un daño respiratorio, darle los guantes y todos, digamos, los elementos de protección personal que requiere esta persona para evitar un accidente de trabajo. No ponerlo a la persona de servicio doméstico a limpiar las ventanas del octavo piso porque se puede caer o el tema de las alturas. Sí, tener todo, digamos que se puede decir que un plan para evitar precisamente ese riesgo laboral. Se tiene que afiliar a riesgos laborales para que en caso de que llegara a ocurrirle algo, pues esta persona pueda acudir a la administradora de riesgos laborales. Entonces, todas las normas de seguridad que deben cumplir todos los empleadores. Si bien no están los estándares mínimos, sí debemos de tener una precaución y una seguridad con estos trabajadores del servicio doméstico. Por otra parte, respecto a las empresas de servicios temporales, aquí hay una particularidad, porque normalmente, digamos que la contratación directa se trata en donde el trabajador y el empleador, el uno le presta el servicio al otro y este remunera directamente al trabajador, ¿sí? Es una relación directa, no hay intermediarios. En la empresa de servicios temporales, sí hay un tercero acá arriba que es la empresa de servicios temporales. Recordemos que en las empresas de servicios temporales, el empleador es la empresa de servicios temporales. La empresa de servicios temporales tiene un trabajador, ¿sí? Que es un trabajador en misión y resulta que una empresa usuaria requiere a ese trabajador en misión. Entonces, la empresa usuaria le pide a la empresa de servicios temporales que le envíe su trabajador en misión, ¿sí? Y efectivamente, este envía al trabajador en misión a realizar su labor en la empresa usuaria, ¿sí? Es como una especie de triángulo que existe allí en esta relación laboral, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo en esta relación, digamos que en donde existe un triángulo? Entonces, tenemos que recordar que el verdadero empleador es la empresa de servicios temporales, ¿sí? La usuaria es quien a quien el trabajador presta el servicio. No es el empleador, pero es a quien este trabajador en misión presta el servicio. Les cuento que, conforme a las leyes actuales y vigentes, los que deben de proteger e incluir a este trabajador en misión en la seguridad y salud en el trabajo son ambas, tanto la empresa de servicios temporales como la empresa usuaria. ¿Por qué? Bueno, porque hay dos leyes, hay la ley 50 de 1990 y el decreto 1072, en donde se establece la obligación de la usuaria y la obligación de la empresa de servicios temporales, ¿sí? Dice que están solidariamente, ¿sí? Solidariamente tienen la obligación de proteger de la seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores en misión. En la ley 50 del 90, en el artículo 78, se dice que es obligación de la empresa usuaria, ¿sí? Proteger la seguridad y salud en el trabajo de ese trabajador en misión. Y en el decreto 1072 del 2015, se dice que también asimismo la empresa de servicios temporales, por ser el empleador, también debe de proteger la seguridad y salud en el trabajo de ese trabajador en misión, ¿sí? Se debe de incluir en ese sistema. ¿Por qué? Y es apenas lógico. Porque la una es el empleador y la otra está recibiendo el servicio, es con quien, digamos, siempre tiene contacto directo, entonces debe de incluirse una serie de reglamentaciones y normas para evitar el riesgo laboral y el riesgo de una enfermedad laboral, ¿sí? Debe de incluirse entonces dentro del sistema como condiciones especiales, así como cuando se tiene un teletrabajador que se establece unas condiciones especiales por ser teletrabajador, así mismo lo vamos a hacer con el trabajador en misión, ¿sí? Unas políticas, quiénes son los responsables, los recursos, capacitaciones, incluirlo en el COPAS si es necesario, que si él quiere participe en el COPAS y si la empresa debe tener el COPAS, ¿no? Recordemos que el COPAS es solo para las empresas que tengan más de 10 trabajadores, los que tienen menos, pues, es el vigía, ¿sí? Entonces, de esta forma es que se implementa o se tiene en cuenta el sistema de seguridad y salud en el trabajo, tanto en servicio doméstico como en empresas de servicios temporales.